y como están mis bros acaba de llegar tres packs de descuento chicos ahora vamos a meterle el dedo está la voraz está la calamidad y está el tres pitos y aquí hay un 9% chicos por lógica que vas a que vas a escoger acá hay un 9% en los clásicos que también es muy bueno te van a salir clásicos ser más clásicos lo que toma un huevo de tiempo que digo un huevo tres huevos tres huevos conseguir a los clásicos porque saben que con rubíes de sangre lo llevas al equis a ver reptil te puede reptil un 3 por ciento nada más pero no hay voz clásico 6 por ciento pero es bien difícil por más que te pongan 20 por ciento al clásico no sé vos no te lo van a dar pero aquí está jugando es muy que escorpión lo malo que aquí se carta de personaje a no si es de desafío chicos 67 por ciento están muy buen ardo y estamos con los mk 11 que hay un 18 por ciento chicos pero también eso del porcentaje creo que ya toma engaño chicos la verdad toma engaño porque ponen 25 por ciento y no sale lo que sí está recomendado es el pack el interior es antiguo del infierno eso lo hubieran puesto en descuento y para la la pero tenemos 5 mil 766 a la vamos a distribuirlo muy bien chicos si me compro a 10 packs se van a ir con 33 mil almas a ver vamos a entrar vamos a entrar con está acá chicos que todos quieren hay un 18 hay un 18 por ciento ojo vamos a meterle el dedal primer pack uy a mí me dieron en el calendario de hanson me olvidé disculpen chicos me olvidé que ha sido lagarro uy qué pasó le damos chicos ya se pagó siempre mortal komba con sus problemas y por fin chicos le metemos el dedito esperamos que reviente y no me jodas lo malo que este pack de los mk 11 te da personajes de no desafío uy pero me dieron el respirador muy buenardo ya está el equis te baja los críticos y los golpes letales segundo pack chicos un cromo grito como lo vencelo y nos vamos a otro pack a probar a probar la efectividad chicos en los clásicos si te la van a dar te van a dar scorpion uy no me jodas no me jodas la que quiero chicos la que me falte en mi cuenta uy toma 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 desde que te di negra desde que te di desde que te agarre así desde que te agarre así toma toma me seguís como loca yey de mk 11 chicos como le dije acá hay un 18% lo malo que te dan personajes de no desafío de oro eso es lo malo chicos pero que shit si tú tienes tus personajes al oro tus personajes de oro al equis métela acá métela acá papá que no te vas a arrepentir uy no me jodas ya lo tuviera el equis en mis otras cuentas pero no le meto hack no le meto hacking no les recomiendo chicos hack de almas no vendo cuentas tanto android como ios eso sí muy buen arro libre de van libre de bananex uy de loco chicos primer cromo a ver que tal nos va vamos a abrir este de acá estos tres pirogos y vamos a ver yo sé que nos pueden dar smoke más dan a smoke que noob saibot pero vamos a darle chicos vamos a darle ya nos dieron un cromo parece que es más efectivo bueno depende chicos yo les estoy viendo les estoy haciendo ver las los porcentajes pero eso no sé quién de los porcentajes a veces es cuestión de racha te puede salir al último según las almas chicos vamos a ver se demora se hace desear este pack como si noob saibot clásico fuera de diamante y no me jodas salió el que te puede sacar punta de lápiz el pink driver chicos aquí si te dan personajes de desafío de oro si lagarcas no te dan diamantes bueno tus personajes de oro te dan tarjeta de equipamiento mira no jodas apoyo y aumento de nivel ¿qué más querés? primer pack en los clásicos seguimos abriendo aquí distribuir muy bien vamos a ver qué nos dan chicos feliz navidad para todos para todo para toda la comunidad chicos se les quiere un montón gracias por el apoyo segundo pack chicos y no me jodas no me jodas como les dije en un pack te lo pueden dar a la primera uy baraca uy pero acá te dan uy buenas tarjetas y aumento de nivel me dieron dos buenas tarjetas de especiales y justo esa el abanico afilado con el especial que hice de Tarkano tienen la misma pasiva chicos puede recuperar salud con el especial ataque 1 lo utilizo mucho yo seguimos chicos todavía hay almas me voy a tomar un poco más meterle 10.000 almas pero él también si va a ser extenso chicos aquí hay que ver dónde lo que te pueden dar aquí hay bastante oportunidad para que te salgan clásicos si quieres clásicos Scorpion clásico Ermac vamos que ahora Ermac ya la han garcado chicos Ermac ayuda a un huevo que digo uy no me jodas señor qué suerte tienen algunos no me jodas no me jodas chicos no me jodas aunque seamos el E-Smooc uno de los prometidos uno que te puede ayudar en esta torre de la Y chicos no me jodas vamos a ver tarjeta especial uy la de Raiden muy buena y tarjeta de apoyo y aumento de nivel no me jodas oye estoy estoy en racha chicos está buenardo los packs que abro es Mooc chicos es Mooc que te puede rebotar todos los perjuicios uy ya no salió ahí ahora vamos a probar vamos disculpen chicos no quiero hacerlo esta garcada qué querés un pito un culo feo una bocaza una de esas bocaza de tiburón chicos aquí vamos a vamos a abrir uy vamos a ver nueve por ciento chicos yo abrí el pack operaciones especiales con un nueve por ciento y los otros packs y los otros packs y es bien bien pero bien difícil chicos es bien difícil es tan difícil como como cogerse a una hormiga haces otro chiste como ese y te vas de aquí de verdad es bien difícil chicos pero igualito y nos dieron a Tremor réplica que es muy bueno no me quejo desafío vamos a ver que nos dan mi loro mi loro está me está dando ganas chicos no sé si de matarlo o me está seguimos dándole chicos no mi loro poli me está aplaudiendo chicos segundo pack yo sé que este pack nos va a tomar cuatro mil almas por ahí más todavía chicos vamos a intentar si no de ahí nos vamos al pack MK11 vamos a ver chicos no me jodas no me jodas hasta mi loro poli está que renega no me jodas chorros de miel que dirán cuando te sale diamante si si está contento pero cuando te salen ahora si son unos chorros unos rateros unos cacos seguimos dándole chicos como ven 9% es muy poco que pongo en mi miniatura el pack de la estafa yo sé que te prometen ahí uy están preguntando por las cuentas chicos ya saben que vendo cuentas tanto android como ios a muy buen precio cuentas invaneables chicos cuentas eternas estoy muy recomendado en la comunidad mortal kombat que me hago con este cunlao ni para brutality me sirve uy chicos ahora sale todavía el personaje al instante me garkan la wv toda se la quiere llevar un hito más un hito más un hito más un hito más chicos un hito más o ya cuándo voy tres creo este y otro más nada más van a ver qué difícil es si todavía te ponen a goro que a casi nadie le gusta y a la calamidad y ahí el premio mayor es la voraz la voraz es una desgracia una maldita chupacuellos y ta queda chicos bueno ya se va la campaña de la migenia chicos en mi país bueno creo que en todos ya vengo con directos con muchas cosas chicos muchas cosas en mente que no les voy a decir va a caer de sorpresa de sorpresa y aumento de nivel aumento de nivel uy ta queda no me jodas la per bueno para mi la peor versión de ta queda es de los running chicos bueno solamente me quedan 2.900 como para 10 packs vamos a darle acá chicos vamos a darle acá no te van a dar personajes de desafío de oro no te van a dar personajes de desafío como dice personajes de no desafío donde dice a ver cartas de personaje a ver cartas de personaje no desafío de oro entre paréntesis no desafío de oro chicos entonces no te van a dar un johnny te van a dar cualquier pichurria pero si es que la chuntas uff de locos ya me dieron a jay y una apertura de packs sin cromos no es apertura de packs hasta mi loro está que que refunfuña con la w no me jodas chicos no me jodas me faltan dos funciones en mi otra cuenta chicos cromo cromo chicos como brilla y este bro no se sabe de donde se saca el báculo con razón se llama báculo porque va en el culo báculo uy de locos chicos dos cromos apertura de packs sin cromos no es apertura chicos dos cromation dos cromos chicos este es el pack este es el pack chicos primero son sus personajes de oro primero son sus personajes de oro fusión en los al x chicos un personaje de diamante fusión dos tres no te va a dar resultados en la torre a menos que le dé una pasiva como el Liu Kang clásico que puede jugar con dos personajes al x y va jugando con dos fuertes puede jugar con dos personajes al x de oro y Liu Kang de diamante te da la incapacidad pero cada vez que releve con dos personajes fuertes puedes hacer algo pero si no no chicos Johnny Cage se midió se midió todavía le ponen a esta garcada no me jodas bueno chicos dos tarjetitas nada más eso es lo malo no te dan aumento de nivel dos cromos chicos hay un 18% con esto yo lo tengo a a cabal al 9 yo lo tengo yo lo tengo al 7 a reden a jate al 7 shansung lo tengo al 6 hoy día iba a comprar chicos a Noob Saibot está con 9 dólares y te lo dan no me jodas me lo iba a comprar chicos pero yo hice una jugadita que después se lo voy a traer no se lo digo como para que si es que te gargan los de la W puedes obtener tu dinero si tienes si tienes muchos likes les traigo el truquito si no no jodas espero que hayan pasado una muy bonita feliz navidad chicos de corazón de corazón y vamos a ver chicos uy dos cromos hay un 18% pues chicos en cambio en el del mundo exterior no me jodas me iba a tirar como un paladón y de relojos chicos dejo uy no jodas no jodas me caigo para atrás Jade otra vez Jade es jodida de jefa es jodida jodida la odias a muerte la quieres agarrar a punta de cachetá con tu pito con tu chota tomá yegua tomá tomá pero cuando te la dan uy el ralentizamiento el especial attack 2 que tiene golpes aplastantes no me jodas chicos tres cromos tres cromos si no te sale aquí cromos entonces tienes un eres más salado que calzoncillo de pescador chicos uy tomá yegua te gusta mi jugo de hombre tomá 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 mi jugo de hombre para que siga saliendo tomá así te tengo yo y viene una especial viene una especial uy de Kunjin el tirador cuidado que me habías estado engañando con el tirador y seguimos dándole chicos apertura de packs sin cromos no es apertura de packs uy un raid en 2 y falta cabal nada más y se arma la tripleta si recién estás comenzando compra packs de desafío de oro o pack de dioses del infierno pero de oro que tiene también un 15% para obtener a estos delincuentes de los MK11 y vas a maxear porque te dan personajes de desafío de oro no el pack elite el pack elite es de diamantes yo te recomiendo mejor maxea a los de oro te van a dar mejores resultados y después recién uy viene este es inmune a la ceguera chicos no lo he probado porque no lo tengo al X lo tengo en fusión 8 creo pero él es inmune a la ceguera gano comando chicos personaje de no desafío de oro seguimos dándole chicos ya no voy a abrir el clásico no voy a abrir no voy a abrir el pack del mundo exterior aquí me ha dado más resultados chicos vamos a ver que nos dan mis cracks mis bros uy te hace resucitar solamente una vez y la carta de cabal nos da una pista chicos ojalá que nos den a cabal seguimos dándole ya nos olvidamos de los otros packs de la shit chicos claro que en los otros packs te dan cartas de desafío en el clásico también te dan personajes de desafío que es bien difícil de conseguirlo con con rubías de sangre por cada temporada te lo dan ya depende de ustedes chicos que les falta que necesitan y como vieron yo que me hago con esta mierda que me hago uy pero con esta tarjeta si de rompe bloqueo chicos seguimos mis bros vamos a seguirle dando todavía creo que hay uy para dos o tres dos o tres packs chicos sale cabal y grito como lobo en celo uy Kenshi no me jodas no me peñizca las pelotas bueno lo bueno es que no sabe lo que hace porque no ves nos dieron la capucha tarjeta común chicos ya saben cuando ven el aura ploma que te va a salir una tarjeta con verde infrecuente pero ese Kenshi también te da una barra de poder a todos los personajes de operaciones especiales creo que es ese el poseído si es una locura el poseído entra y te aplica fuego y vamos a ver que nos dan chicos y no me jodas no me reviente la reverenda porongas herma que él contiene él creo que empieza con una barra de poder por cada compañero del mundo exterior bueno para matar a las que tienes que entrar ahí con x rey para meter en la cabeza de hermak listo mis cracks con esto me despido ya vengo con cosas nuevas estoy esperando que se vaya todo esto de la navidad el año nuevo lo estoy disfrutando sí feliz navidad para todos hermanos para todos los antojones para todas para todas las mujeres luchonas de mi canal el último pack que la habían pasado muy bonito en unión y de locos chicos de locos es un gritito un gritito de rey son unos bobos feliz navidad para todos locos salió Shade 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 te me cago con Shade si eres rapidín métete con Shade porque va a hacer que tu tu locura tu jugo de hombre se demore en salir chicos lo unimos uy bujón que loco chicos y que viene y no jodas bueno eso es todo por mi parte chicos me encuentran en instagram o en facebook porque vendo cuentas tanto android como eos ya saben si este esto tiene muchas vistas les voy a traer un truquito para recuperar su dinero su dinero que han gastado con dinero con packs de dinero real y no les ha salido ni una shit chicos se acuerdan que yo compre un pack de cindel y no me dieron ni un carajo pues recuperé mi dinero chicos no todo me descontaron pero pichurria me descontaron algo poquito pero recuperé mi dinero ya saben vendo cuentas android uos me encuentran en todos en todos en todas mis redes sociales bien sea instagram o facebook lo dejo siempre debajo de la descripción de todos mis videos ahora si te quieres unir a una membresía bien chingona pero bien chingona donde mi loro también sale tolaca sale con con el pito afuera te puedes unir a mi membresía de menos de un dólar y no jodas chicos menos de un dólar y no jodas y que me dan chifari pues vinculación a consola con el primer personaje diamante que vas a tener la vinculación también te trae 40 almas chicos te puede salir un scorpion mk11 ahora que también te puedo dar chicos te puedo dar revisión a tu cuenta puedo abrir packs con tu cuenta hacer directos con tu cuenta tienes emojis personalizados para para los comentarios en mis videos o para los directos chicos y también te puedo unir a mi whatsapp personal al whatsapp personal de miembros chicos va a ver tengo dos whatsapp personales uno para reantojones que no se aguantan de tocarse el ganso y otros para que los para los que quieren simplemente noticias de mortal kombat algo más tranquilo y también se unen a mi discord chicos y en el discord va a haber de todo chicos de todo de todo con eso ya les digo más muchas vibras bendiciones feliz navidad feliz año nuevo también ya viene y chao chau 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 chau